Pon sabor a Sinaloa al joven Coquillo Castro, del rancho de los Mezcales, del rumbo a Badiraguato Jorge Castro así se llama, y le dicen el Coquillo, es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido, cuando lo llaman a pleito, nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado, ha tenido la razón, sus enemigos ya saben que le sobra corazón Mejor le saca la vuelta, piensan jugarle traición Su gente siempre lo busca, porque saben con certeza, que si lo ocupan los pobres De Dios nunca se avergüenza, porque Jorge es gente humilde, nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre, Peñuñor y se apegida, y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida, usted me ha hecho favores, de esos que nunca se olvidan El Coquillo siempre dice, yo sé que quieren matarme, pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme, con esta cuarenta y cinco, yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos, ya terminé de cantarles, pa' que maten al Coquillos Primero hay que traicionarles, pecho a pecho, yo lo dudo, las manos van a sudarles